Aproximadamente 17 producciones se han realizado con aficionados, estudiantes de Charalá, de Chima, de Oiva, de Simacota, de diferentes municipios donde Comuldesa hace presencia de Villa de Leiva y Sáchica, desde luego también han estado vinculados porque allí Comuldesa con su oficina en Villa de Leiva y también en Moniquirá hacen parte de este proceso de educación. Vamos a ver a continuación lo realizado en Ato Santander, estudiantes del Colegio de Ato, aficionados allí presentes, construyeron una historia maravillosa alrededor de un temblor, réplica de un amor. Veamos este excelente trabajo, un cortometraje que la Fundación Comuldesa lleva para enseñar, para aprender de solidaridad. Ya regresamos. Buenos días, siendo las 6 de la mañana, interrumpimos esta hora de música en el Ato Santander para dar el siguiente comunicado del Gobierno Nacional. Comunicado de transmisión obligatoria a todos los medios radiales, privados y comunitarios del territorio nacional. La Oficina de Sismos y el Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente, informan a todos los ciudadanos que después de un análisis detallado acerca de los movimientos telúricos que se han ido presentando en los últimos días, se dio como resultado la anticipación de una réplica de 8.8 grados en la escala de Richter. El día de mañana, entre las 8 y las 9 am, el más fuerte registrado en los últimos años. Dado que la capacidad de desalojo no es posible, el Gobierno ha decidido ofrecer las mismas garantías a todos los habitantes, cerrando aeropuertos y oficinas de transporte. La única opción para la comunidad es esperar. Aconsejamos a las personas abstenerse de huir, pues sería un esfuerzo en vano. Lo mejor es mantener la calma y tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Antes del terremoto, tenga preparados botiquí de primeros auxilios, linternas, radio, apelas, entre otros, y algunas provisiones. Infórmese cómo desconectar la luz, el agua y el gas. No coloque objetos pesados encima de los muebles altos. Asegúrelos en el suelo. Tenga un plan de acción en caso de emergencia y asegure el reagrupamiento de la familia en un lugar seguro. Revise la estructura de su vivienda y asegúrese que chimeneas, aleros, revestimientos y balcones tengan una buena fijación a los elementos estructurales. Si fuera necesario, consulte a un técnico en construcción. Fije bien a las paredes muebles como armarios y baterías y sujete a aquellos objetos que puedan provocar daños al caerse, como cuadros, espejos, lámparas, relojes, productos tóxicos o insolvables. Después de una sacudida muy violenta, salgan ordenadamente del lugar que ocupen, sobre todo si este tiene daños visibles. Aléjese de las construcciones dañadas, diríjase hacia las áreas abiertas. Después de un terremoto fuerte, siguen otros pequeños, réplicas que pueden ser causa de destrozos adicionales. Querida Ana, hoy como siempre, te veía hermosa y vas a ver ese traje rojo que contrastaba con el paisaje. Fueron dos o tres las veces que me miraste. No supe cómo responder, así que te escribo esta carta, esperando podértela entregar. ¡Buenos días, chido! Mi mamá me ha mandado a preguntar cómo se encuentra por la noticia del temblor y que dónde lo piensa esperar. Esas son solo viejeras. ¡Que no, hijo! Tío, al igual ya no importa, mañana se acaba el mundo. ¿Qué pasa, tío? Que me vas a sentir mal. Te voy a leer esta carta. Que dice así. Esta mañana te vi regando el jardín. No había diferencia entre tú y las flores que hidrataba. Algo se complicó y necesitaste ayuda. Me armé de valor para ir en tu auxilio, pero como es costumbre el destino, se interpuso y me arrebató la posibilidad de oír tu voz, tocar tu mano. Solo espero el día en que pueda acercarme a ti y expresarte lo especial e importante que eres para mí. Tío, es cierto que tienes ayuda, pero también hay que darle un empujoncito. Pues a mí nunca me ha ayudado, ni tampoco sé de esos empujoncitos. A ver, déjame esta. Esta la recuerdo como si acabara de suceder. Esta mañana me decidí a llevarte la carta número 66. Me puse la ropa que mamá solo me deja usar los domingos. También le robé un poco de gomina y perfume a papá. Recogí la flor más bella que pude encontrar. Quería una igual a ti, pero fue imposible. Así que te amarré a mi nota este clavel. Y fue ahí en el sitio donde te temía que te perdí. Vi cómo me arrebataban mi sueño de aquel primer beso. Tío, yo aún no he dado un beso. ¿Y qué pasó después? Hoy como muchas cartas atrás ya no estás. Ya no tengo nuevos recuerdos tuyos. Así que me aferro a los viejos para que no se desdibujen. Primero pasaban días, luego meses y luego años. ¿Y qué va a pasar con los gaticos y los perritos y los pájaros? Ay, mi niña, Dios sabe cómo hace sus cosas. ¿Y su familia? ¿Señora Ana, con quién va a pasar el momento del temblor? Pues ya a ellos no les intereso porque deje de ser productiva. Cada cual tiene su familia. Por eso vine aquí al pueblo que me dio la acera a descansar. No, 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 no. Pero alguien tendrá a usted a quien quiera un montón. A quien abrazar mientras espera la réplica. Pues tengo un viejo amigo que era inseguro y hace tiempo no lo veo. Pues vea, señora Ana, el pueblo ha organizado un pequeño concierto en la plaza. ¿Por qué no aprovechamos y salimos a ver si está su antiguo amigo? ¿Y seguro que ella va a estar allá? Claro que sí, tío. Todo el pueblo estará. No, 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 no. No, 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 no. Como se llevan siempre las cosas grandes en tu corazón. Hola Vicente, ¿cómo estás? Salude, tío. Hola señora Ana, ¿cómo estás? Pues esperando a ver qué sucede. Un poco asustada y un poco sorda. Tranquila señora Ana, aquí estoy yo. Si usted me permite la puedo acompañar. ¿Y tú qué? ¡Espabila! Mira, yo no quiero que se repita la historia. Mira, yo no quiero que se repita la historia. Yo, acosado por la misma situación, no quiero repetir y poder conocerte, pues tal vez seas un primer amor. Espero podamos estar mañana en el punto de encuentro, tomar tu mano y esperar juntos lo que quiera el destino. Con cariño, César. 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 César.